Britney Spears revela por qué decidió raparse en 2007. La famosa cantante norteamericana Britney Spears tuvo uno de los escándalos más impactantes en el mundo del entretenimiento tras raparse la cabeza. Y ahora 16 años después del suceso, por fin revela la verdad sobre el día en que decidió hacerlo y aquí te contamos todo el chismecito. La talentosa y mundialmente conocida cantante estadounidense Britney Spears estuvo bajo el ojo del huracán hace 16 años cuando la famosa decidió raparse la cabeza. Este suceso conmocionó a todos los medios de comunicación y a sus fans pues la modelo era conocida por su bella imagen con cabello rubio y melena larga. De hecho su cabellera era uno de los rasgos físicos más importantes con los que contaba la cantante, pues prácticamente se había vuelto parte de su identidad y de su imagen como artista. Este suceso dio pie a una intensa atención mediática hacia el artista y no fue hasta ahora que la intérprete de One More Time dio a conocer la verdadera razón por la que se rapó. Pero para entender un poco las razones detrás de lo que hizo Britney Spears, primero hay que recordar los desafíos que tuvo que afrontar la modelo en su carrera. De hecho, en una autobiografía que escribió la cantante y que está próxima a estrenarse el 24 de octubre, la cantante ahí revela todo acerca de su vida personal y profesional. El libro se llama The Woman in Me y ahí la modelo habla sobre el conjunto de reglas tan estrictas con las que vivía bajo la tutela de su padre, pues según la diseñadora tuvo que dejar crecer su cabello, mantener una rutina de ejercicio y seguir un tratamiento médico. Esto durante su gran éxito profesional como una cantante importante a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de los grandes éxitos que estaba obteniendo la cantante, ella se sentía perdida e infeliz, pues según cuenta su pasión por la música y el baile había desaparecido. Hacía pequeñas cosas creativas aquí y allá, pero mi corazón yo no estaba en ello. En cuanto a mi pasión por cantar y bailar, en ese momento era casi una broma. Pasaron 13 años sintiéndome como una sombra de mí misma. Escribió en su libro. Asimismo, la diseñadora admite sentirse mal, pues dentro del mismo libro hace una reflexión sobre el control que ejercía su padre sobre su vida y sus finanzas, privando así su autonomía durante un largo tiempo. Pero, ¿qué pasó cuando se rapó? La cantante fue señalada por el público, pues decían que no era más que una conducta errática del artista y un intento por llamar la atención. No obstante, en su libro La empresaria estadounidense revela que había sido objeto del escrutinio público desde que era pequeña, pues según asegura la gente, hacía comentarios sobre su cuerpo. Me habían observado mucho mientras crecía. Me miraron de arriba hacia abajo. La gente me decía lo que pensaba de mi cuerpo. Desde que era adolescente y afeitarme la cabeza y comportarme mal eran mis formas de contraatacar. Declaró la intérprete. De manera que la cantante explicó que su vida no había sido para nada fácil y menos con las críticas que había recibido desde que era pequeña. Y para ella, afeitarse la cabeza y tener comportamientos inusuales fueron la forma en que ella decidió rebelarse. Finalmente, habló sobre el escrutinio público diciendo que no es igual para un hombre que para una mujer, pues la compositora dice que muchos artistas masculinos han pasado por problemas similares de salud mental y abuso de sustancias, pero que ellos no habían sido sometidos al mismo control legal y financiero. De manera que Britney Spears dice que no merecía el trato que recibió y por eso está dispuesta a alzar su voz con su libro The Woman in Me. Si te gustó esta nota, no olvides compartirla y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y recuerda, en todas partes, ponte exa.